Hola, hola, hola a todos. Yo soy Emilio Fatuso y hoy, como todos los jueves, continuamos con el ciclo de poesía que se llama Poemas que me apasionaron, Video 101. Y le toca el turno a Paul Celan. Fue un poeta rumano, pero que en realidad vivió en Alemania y escribió en alemán. Del 1900. Y hay un poema que se llama Había tierra en ellos. Y dice así. Había tierra en ellos y cavaban. Cavaban y cavaban. Y pasaba así el día y pasaba la noche. No alababan a Dios, que según les dijeron quería todo eso. Que según les dijeron sabía todo eso. Cavaban y nada más oían. Y no se hicieron sabios, ni inventaron un canto, ni imaginaron un lenguaje nuevo. Cavaban. Vino una calma y vino una tormenta. Y todos los océanos vinieron. Yo cavo y tú cavas. E igual cava el gusano. Y aquel remoto canto dice cavan. Cavaban. Oh, uno. Oh, nadie. Oh, ninguno. Oh, tú. ¿A dónde iba? Si hacia nada iba. Oh, tú cavas y yo cavo. Yo me cavo hacia ti. Y en el dedo se nos despierta el anillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!